pues me he estado quebrando la cabeza que podemos hacer con Federico mira el toca la guitarra, hace periodismo le gusta el boxeo y me gustaría involucrarlo en algo muy bueno pero además de eso tenemos que sacarle provecho che, sinceramente tu que piensas de Federico pero pero todo es una decisión tuya mira, las puertas se le van a abrir a él pero sinceramente a vos se te van a abrir un portón boludo, sabes por qué porque sinceramente le estás ayudando a salir adelante, pobre Federico cuando vino hasta la comida de los perros se comió pero que boludo no es imposible pibe que barbaridad como se fue a comer la comida de los perros obviamente no sabía no sabía qué cosa era eso les pareció que era una comida bien rica pero se la tuvo que comer boludo tenía mucha necesidad aquí se la tuvo que ser